Música Los diputados de la Comisión Permanente Especial de la Mujer dictaminaron el proyecto 22.832 con el que buscan facilitar las notificaciones en la apertura de procedimientos disciplinarios por acoso u hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. El objetivo de la nueva normativa es modernizar los mecanismos de notificaciones tanto en procesos judiciales como en procesos disciplinarios a lo interno de los centros laborales y de docencia. La iniciativa señala que el patrono o jerarca de la institución deberá solicitar una dirección de correo electrónico a las personas trabajadoras en los casos donde el centro laboral o educativo no le brinde una dirección de correo electrónico institucional. Para establecerla como medio de notificación de la apertura de procedimientos disciplinarios por hostigamiento o acoso sexual en el lugar de trabajo. Transitoriamente se establece que los centros laborales y educativos que no le brinden una dirección de correo electrónico institucional a su personal tendrán un plazo de tres meses para solicitarla a las personas trabajadoras de la institución. Transitoriamente se establece que los centros laborales y educativos que no le brinden una dirección de correo electrónico a las personas trabajadoras de la institución. CC por Antarctica Films Argentina